Bienvenidos. Hoy traemos una noticia que ha llamado la atención de todo el mundo. ¿Alguna vez han pensado en cómo el sol puede afectarnos? Pues resulta que ahora está volviendo a ser noticia y no precisamente por algo bueno. Los expertos han detectado una llamarada solar intensa que ha estado en camino hacia nuestro planeta y de acuerdo con sus cálculos esta tormenta geomagnética puede tener graves consecuencias para nuestra vida diaria. ¿Se imaginan quedarse sin electricidad, internet, televisión y redes de telefonía durante varios días? Pues esto podría pasar si la tormenta afecta el campo magnético terrestre como se espera. Incluso la navegación y la aeronáutica podrían verse afectadas por la alteración de las brújulas. El profesor Pablo Moya, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad, especializado en clima espacial en la NASA, nos explica la gravedad de la situación. Un evento grande podría ser potencialmente muy perjudicial, advirtió. Junto a Paula Reyes, egresada de la Facultad de Ciencias y Víctor Pinto, profesor de esa casa de estudios superiores, han llevado a cabo una investigación que revela que incluso los satélites que orbitan la Tierra podrían verse afectados por esta geotormenta. ¿Se imaginan las consecuencias que esto podría tener en nuestra vida diaria? El último gran evento de estas características se registró en el año 2003 en el hemisferio norte y provocó un apagón de internet de varios días. ¿Estamos preparados para enfrentar una situación como esta? Pero esto no es todo, hay más sorpresas en el espacio exterior. Por primera vez los científicos han captado una estrella engullendo a un planeta. Parece increíble, ¿verdad? Pues es cierto. Y eso es precisamente lo que nos podría suceder a nosotros, la Tierra. No queremos alarmarlos, pero es importante estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo, especialmente si puede afectarnos directamente. Así que prepárense para una información fascinante y aterradora. la Tierra al mismo tiempo. El Sol y el universo tienen mucho que enseñarnos. La semana pasada los meteorólogos nos advirtieron sobre un fenómeno que se está acercando y que podría tener consecuencias en la Tierra y en el resto del sistema solar. El meteorólogo español Mario Picasso ha sido uno de los expertos que ha advertido sobre esto. Y ha fijado su atención en las últimas imágenes que se han captado de la superficie del Sol. Lo que ha visto es impresionante, parece sacado de un guion de ciencia ficción. Mientras muchos de nosotros disfrutábamos de un plácido fin de semana con puente incluido, la superficie solar estaba experimentando un fenómeno que puede tener graves consecuencias en la Tierra y en el resto de planetas del sistema solar. El pasado sábado, el Sol generó una enorme eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra, lo que se conoce como una tormenta solar. Una explosión en la superficie del astro que genera una enorme cantidad de radiación solar que viaja rápidamente hacia la Tierra y el sistema solar. La enorme cantidad de energía con la que el Sol golpeó la Tierra durante las últimas horas causó algunos efectos, pero tuvimos suerte gracias a la protección del campo magnético y la atmósfera terrestre. Sin embargo, esto no nos protegerá de la próxima tormenta solar, y nos preguntamos lo que siempre hemos dicho en este canal. ¿Qué pasaría si la mayor tormenta de la historia llegara hoy? La respuesta es preocupante. Según los expertos, los efectos de una tormenta solar extrema podrían ser devastadores para la tecnología que usamos todos los días. Podríamos enfrentarnos a la caída abrupta de la electricidad, internet, la televisión y las redes de telefonía durante varios días. Además, los satélites que orbitan la Tierra podrían verse afectados y la navegación y la aeronáutica podrían ser alteradas por la perturbación de de las brújulas. No es algo que debamos tomar a la ligera, porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Entonces, ¿estamos preparados para una tormenta solar extrema? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos y buscar respuestas. En el año 1859, un evento solar conocido como el evento Carrington causó un apagón generalizado en las comunicaciones telegráficas y auroras boreales que se podían ver en todo el mundo. Si un evento similar ocurriera hoy, las pérdidas económicas serían incalculables y el apagón podrían durar varios años. Las tormentas solares pueden causar daños en los sistemas de energía eléctrica, las comunicaciones, los sistemas de navegación y los satélites. Incluso pueden afectar la salud de los astronautas y causar problemas en los sistemas de aviones y barcos. Imagina las consecuencias si la mayor tormenta solar de la historia nos golpeara hoy. Aunque los científicos han estado monitoreando el sol y las tormentas solares durante décadas, todavía no hay una forma segura de predecir cuándo ocurrirá la próxima gran tormenta solar. Y es por eso que los expertos están trabajando en formas de proteger los sistemas críticos de la Tierra, de los efectos de las tormentas solares. Pero no subestimemos el poder del sol. Porque las tormentas solares pueden tener graves consecuencias en la actualidad. Como ya hemos dicho anteriormente, estas tormentas pueden causar interferencias en las comunicaciones por radio, dañar la electrónica de los satélites, afectar los sistemas de navegación y causar apagones en las redes de distribución eléctrica. Incluso pueden provocar deslumbrantes auroras y afectar la salud de los astronautas de una manera sorprendente. La realidad es que la próxima gran tormenta podría llegar en cualquier momento. El sol es nuestra fuente de vida y energía, pero también puede ser una fuente de preocupación para la Tierra. ¿Te imaginas lo que sucedería si una estrella moribunda engullera a un planeta? Bueno, investigadores de Estados Unidos han logrado observar este fenómeno por primera vez y han publicado su hallazgo en la revista Nature. Y lo que han descubierto es inquietante. Estamos viendo el futuro de la Tierra, según Kishalai, investigador del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y autor principal del trabajo. El estudio describe un fenómeno detectado en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a casi 13.000 años luz de distancia, la Vía Láctea, cerca de la constelación Áquila, el Águila. Una estrella se volvió 100 veces más brillante en sólo 10 días antes de desvanecerse, emitiendo una señal fría y duradera. Tras muchas observaciones, los astrónomos han encontrado una única explicación. Era una estrella moribunda que, al quedarse sin combustible y expandirse, se tragó un planeta cercano. Este hallazgo es muy importante, ya que los astrónomos han deducido que esto mismo sucederá en nuestro Sistema Solar dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol agonice y se hinche hasta expandirse cientos o incluso miles de veces su tamaño original. Y eso significa que Mercurio, Venus y nuestro propio planeta serán engullidos por el Sol. Pero no te preocupes, los científicos ya están trabajando en formas de evitar este desastre cósmico. Imagina por un momento que eres un astrónomo y recibes una señal en mayo de 2020 que te deja boquiabierto. Una estrella ubicada en la constelación Áquila ha multiplicado su brillo en tan sólo una semana. Pero no sólo eso, los datos obtenidos muestran algo aún más sorprendente. Esta estrella ha engullido a un planeta cercano. ¿No te parece impresionante? Pues así es. Y ahora un equipo de científicos ha publicado los datos de esta apasionante investigación que ha llevado más de un año, utilizando el proyecto Wiki Transcience Facility ZTF. Un programa de escaneo que busca estrellas cuyo brillo cambia de forma repentina. Han descubierto un fenómeno nunca antes observado en directo. El autor principal del estudio, Kishalai, lo describe como diferente a cualquier explosión estelar que haya visto en mi vida. Pero esto no es todo, porque al involucrar al Observatorio Keck de Hawái, los científicos se han encontrado con una sorpresa aún mayor. En lugar de encontrar en lugar de encontrar hidrógeno y helio elementos característicos de otros fenómenos de brillos estelares observados habitualmente, encontraron moléculas que sólo pueden existir a temperaturas muy frías. Esta revelación descartó una de las explicaciones que hasta ese momento resultaban más plausibles. ¿Qué significa todo esto? Que los astrónomos han obtenido una evidencia directa de lo que sucederá en nuestro propio sistema solar dentro de 5.000 millones de años. Cuando el Sol se acerque al final de sus días, se hinchará hasta cientos o incluso miles de veces su tamaño original, engullendo a los planetas que orbitan a su alrededor. Es un futuro inquietante pero fascinante que nos recuerda que el universo sigue siendo un misterio por descubrir. Hemos explorado el fascinante mundo de la astronomía y sus más recientes descubrimientos. También hemos aprendido que el Sol, nuestra estrella, puede ser causa de la próxima gran tormenta solar, ocasionando unos efectos difíciles de imaginar. Además, en 5.000 millones de años, se convertirá en una estrella moribunda que se hinchará y engullirá a los planetas que orbitan a su alrededor, incluyendo la Tierra. También hemos descubierto cómo los astrónomos han observado por primera vez una estrella una estrella moribunda engullir a un planeta cercano, lo que nos da una visión del futuro de nuestro sistema solar. Además, hemos aprendido sobre el complejo proceso de investigación detrás de este descubrimiento, involucrando a expertos e instituciones en diferentes lugares del mundo y el uso de tecnologías avanzadas como el proyecto Wiki Transcience Facility y el Observatorio Keck de Hawái. La astronomía nos muestra que nuestro universo es vasto y lleno de misterios por descubrir. Espero que esta información haya sido interesante y que les dé una perspectiva única sobre el universo en el que vivimos y los desafíos a los que nos enfrentamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente vídeo y os doy un abrazo virtual desde tiempo y cosas.